El premio Nobel de la Paz Barack Obama, Nobel de la Paz 2009 El 9 de octubre de 2009, el Comité Nobel anunció que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama II, obtuvo el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, destacándose su visión de un mundo sin armas nucleares. El 10 de diciembre de dicho año asistió a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz celebrada en Ovaldo. Soy el comandante en jefe del ejército de una nación en medio de dos guerras. De todos modos estamos en guerra y soy responsable del despliegue de miles de jóvenes estadounidenses para luchar en una tierra distante. Algunos matarán, algunos resultarán muertos, y por eso vengo aquí con un profundo sentido de los costos del conflicto armado, lleno de preguntas difíciles sobre la relación entre la guerra y la paz y nuestro esfuerzo por sustituir una por otra. Pero Barack Obama no se parece en nada a Mahatma Gandhi. Por el contrario, el presidente estadounidense es hoy un deslucido premio Nobel de la Paz, que está dispuesto a atacar Siria sin contar con el apoyo de las Naciones Unidas. Porta fin, porta fin, porta fin.